Estas sales apotitlán de salinas de envasada para el servicio a mesa, la miel y los nopales empacados para su venta en tiendas de autoservicio, están ganando mercado en el extranjero. El apoyo y capacitación directa a 43 grupos productivos de 19 regiones del estado, terminó con el coyotaje que mermaba los ingresos de las pequeñas cooperativas. Es que es la primera vez en que todo ha sido transparente, sin moches, sin clientelismo, sin condicionamiento y sin corrupción. Hoy es directa la relación de productores con clientes potenciales y saben cómo ofrecer valor agregado a sus productos para llegar a más mercados. En Puebla, el sector terciario es el segundo mayor exportador. La economía social es nuestra visión preferente del desarrollo y del crecimiento de la sociedad. Por ello celebramos, señor gobernador, y le solicitamos que se continúe fortaleciendo este enfoque para apoyar y eslabonar al pequeño, mediano y gran productor con la comercialización y el financiamiento para acceder en mejores condiciones y más competitivamente al mercado. La profesionalización de cooperativas como empresas de alto impacto en la entidad genera condiciones de empleo y también de autoempleo, garantizando el abasto alimentario para los productores del campo. La brecha de la desigualdad se amplió más del 60% en cinco años. Los pobres se hicieron más pobres. El programa de empresas de alto impacto en Puebla busca impulsar un desarrollo económico para enlazar a los productores con programas y también con los mercados a través de modelos sólidos de negocios. En las imágenes, Albertico Hernández, Noticias, Miriam Espinosa.